La batalla del Alto de la Alianza o Batalla de Tacna fue una acción bélica que se desarrolló en Tacna el 26 de mayo de 1880 en el marco de la Guerra del Pacífico. Se enfrentaron los ejércitos aliados de Perú y Bolivia contra el ejército de Chile. Fue una batalla cruenta con más de 2.500 bajas en el ejército aliado. El teatro de operaciones fue la meseta del Cerro Intiorco, un desierto calcinante conocido luego como el Campo de la Alianza. Estas arenas guardan aún muchas historias. Historias de soldados, campesinos, artesanos y mujeres que entregaron sus vidas defendiendo a la patria. Estos testimonios que no se encuentran en los libros de historia, hoy luchan por mantenerse vivas en nuestra memoria. Son las 12 de la noche. Hace frío. La orden es partir a quebrada onda y sorprender al enemigo. No hemos dormido nada y comido muy poco. Así emprendemos nuestra marcha por el desierto. Sabemos que esta batalla es importante. Si vencemos, habremos decidido el destino de la guerra. La tropa avanza en la noche más oscura del año. El caminar se hace lento y pesado. De pronto cae la camachaca, esa neblina baja y espesa que cubre todo. Nuestros guías pierden la ruta. Hay desorden, hay confusión. Tenemos que regresar al campamento. Nuestros compañeros prenden fogatas para guiarnos en la oscuridad. Estamos cansados y nuestros cuerpos se derrumban, buscando dormir un poco. La arqueología de la guerra es un concepto nuevo en nuestro país. Usualmente se exploran temas prehispánicos, pero la etapa republicana del país es siempre dejada menos. Pero existe un grupo de personas lideradas por la arqueóloga Milena Vega Centeno de una forma simple, loable, pero sobre todo legal que le da valor a ese sacrificio hecho por miles de peruanos que dejaron su vida aquí en estas tierras. Rescatamos el pasado para conocerlo, comprenderlo y amarlo, porque nadie ama lo que no conoce. Amanece en el campo de la alianza. El enemigo se acerca. Vemos el despliegue de sus tropas y caballería. Nosotros permanecemos agazapados en nuestras posiciones. Recibimos órdenes de avanzar a la línea de batalla. Por mi flanco izquierdo veo pasar al coronel Cáceres. Va frente al batallón Cepita. Nos arenga y nos impunde valor y coraje. Rescatar a Felipe de las Arenas es devolverlo a la memoria colectiva de los peruanos, darle vida y decirle a las nuevas generaciones que en un pasado reciente hubo hombres y mujeres que realizaron actos heroicos anónimos y que hoy los estamos rescatando y conociendo. A las nueve de la mañana empieza el tronar de los cañones. El fuego cruzado se desata. Tras dos horas de artillería, debo conducir mis tropas hacia el frente. Veo a mis hombres por última vez. Están cansados, pero tienen coraje y valentía. El enemigo no supera en número y armas, pero estamos dispuestos a pelear y morir. La sangre corre por mis venas. El deber me llama. Peleo por mi honor, mi familia y mi patria. El corazón de Jesús está conmigo. Durante nuestras acabaciones hallamos valiosos testimonios que indican el contexto humano y el alto compromiso cívico de nuestros soldados. Encontramos por ejemplo un libro de urbanidad donde se detallan los usos y costumbres de la época. Y para sorpresa nuestra, encontramos un dibujo a tinta del monitor Huáscar. La única representación que se conoce hasta hoy de la nave de guerra peruana. Han sido tres horas de cruento combate. Algunos ya no tenemos municiones. Combatimos cuerpo a cuerpo con bayonetas. Nuestras tropas van cayendo. Su sangre tiñe la arena de un rojo intenso. A pesar de las circunstancias, hemos conseguido hacer retroceder al enemigo. La victoria parece nuestra, pero entonces envían a su caballería de refuerzo. Entran en combate y cambia el destino de la batalla. El ejército de Chile tuvo un truño. Y tras la batalla, toda esta panda quedó regada con cuerpos por varios días. Expuesto a los elementos, al viento, al intemperie, al sol. Pero muchos fueron enterrados. Muchos fueron enterrados por sus rabonas y familiares. Esperando a ser desenterrados, para que ese sacrificio hecho con su vida no sea en vano. Una bala impacta mi abdomen. Siento un ardor. Me doblo y al incorporarme recibo un segundo tiro en la espalda que me rompe la columna. Ahora ya no siento dolor. Adelante, soldados, hasta el final. No se rindan. Es inevitable. Poco a poco mis pensamientos me traicionan. Me veo en casa, al lado de mi amada que me entrega un detente antes de partir a la guerra. El detente que me acompañó durante todas mis batallas. Un tiro de gracia hace brotar mi sangre como un río incontenible. Dios mío, patria adorada, el sagrado corazón de Jesús me acompaña. El detente de Felipe, un corazón de Jesús hecho de seda, bordado en mano, colgado en su pecho, que conserva hasta hoy su sangre. La sangre del corazón de Felipe, que derramó en nombre de todos los peruanos. Muchos tenemos metas y sueños que realizar. Algunos desde los más grandes y inverosímiles, hasta los más pequeños y sencillos, como llegar a viejos y ver a nuestros hijos crecer, convertirse en hombres útiles para la sociedad. Muchos lo logramos, pero otros no, porque sus sueños y metas son cortados abruptamente, como sucedió aquí un 26 de mayo de 1880, en la batalla del Campo de la Alianza. Miles de personas, miles de compatriotas murieron aquí. Entre ellos, un oficial peruano, que cariñosamente lo llamamos Felipe. Perdió la vida, dio el todo por el todo, para que tengamos este Perú soberano como lo tenemos ahora. Mi pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estás haciendo tú, para que ese sacrificio no sea en vano? ¿Qué estás haciendo tú, para que ese sacrificio no sea en vano?